Amigo, activo ¡Ay! 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 ¡Tenme, cuidado! ¿Quién es? ¿Qué momento bajaste tú? ¡Ay! ¡Para! Amigos, salió de hoy, te traigo dos gameplays de más de 20 kills con la mejor clase de la Tech 9 Este arma me sorprendió muchísimo porque tiene mucha movilidad Si la sabes utilizar, créeme que puedes romper a quien tú quieras Esa es la clase que vas a ver ahorita Repetidor automático, eso es importante para que se vuelva automática Cañón de fuerza operativa, foco de tigre, empuñadura de matón Y es el último cargador Apunta rápido, así que no importa que sea de cargador rápido No olvides apoyarme con un like, suscribirte para más ¡Chao! ¡Hazad o descazado! ¡No vas a morir aquí! Los escucho pero ¡Ay boludo se me espantó! ¡Continuemos! ¡Te encontré! ¡No te mueres! Parece que se está yendo ¿Verdad? ¡Wow! ¡No me hagas! La meta es eliminar al objetivo de la recompensa ¡No! ¡No! ¡Ah! El rollo de la tech Es que, bueno, me gusta la movilidad Que tiene, sí Pero es que si la pones contra una ra, we Ahí vas a sentir la diferencia, we Es el detalle ¿Sabes? O sea, mira, mal arma No es, we, pero es que también Si la pones contra una Un arma súper ¡Ah! Es que es lo que te digo Es buena, we Pero es que si la pones contra un arma Que está potente Si vas a sentir la diferencia Bien, más y más chingue Es hora de cubrir nuestras weyas Un equipo enemigo nos persigue No hay segunda posibilidad Resurgimiento desactivado No Está aproximándose Zona asegurada Damn Enemigo marcado Ay, no, de atrás es donde da cosa Tú Vencha, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy en una posición que no me ayuda en nada Y cuando digo nada Es nada Es que también hay gente ahí, wey Los cazadores perdieron nuestro rastro Bien Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura El gas está muy cerca Por favor, solo sube ¿Y el otro? El otro se murió por el gas, bro No puede ser Y fue el que le estaba disparando Adiós Adiós Ay, boludo Ah, creo que tenías palitos Debo hacer un favor al mundo por haberte eliminado En la calle En la calle no sueñas Pero por ti me Quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No 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 Es que lo tengo acá arriba Sí Sí, estaba ahí arriba Sí, estaba ahí arriba Mi gente ahí abajo Ahí viene el gas Ay Boludo Dejen de espantarme Por favor No les cuesta nada El resurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Vamos a la nueva zona segura No, se fue No, se fue No, se fue No, se fue Objetivo de la recompensa activo Derrímalo Venga, se está avanzando Último cinco Terminemos esto de una vez por todas Ay Dejen de espantar Bro Miras como me espanto De que me salen de la nada Ya, por favor Mi oportunidad para subir Ok Lo tengo debajo O sea Full, full Abajo Se acabó el tiempo Objetivo no completado No, tiene caja de munición Con la concha de su madre Tiene caja de munición No, si no lo mato Estoy perdido yo Te lo dije Te lo dije Mira la caja Uy, bro Uy, 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 uy Dentro de mí sabía que no iba a ganar esa partida Si yo no iba a por él Salió bien Pum, pum, pum